Gobernar es transformar una sociedad, no es solamente gestionar lo público. Es el momento en que se rompe el capítulo de las promesas y se empiezan a mostrar resultados concretos y visibles. Ya no puedes pensar en gobernabilidad sin el marketing. No hay que permitir que la crisis invada la comunicación completa del gobierno. O quejarse del que se fue, digo, esa es una manera de no saber qué es lo que se quiere hacer.